Música 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 Que onda bandota Buena tarde Ahorita les voy a A mostrar algo que es muy importante En el mantenimiento de De los remolques Se trata del nivel De aceite De los baleros de las masas Hagan de cuenta que A esto se le conoce como masa Adentro llevan los baleros Los rodamientos Los baleros Se enfrían A través del aceite Es un modo de enfriamiento Entonces Si el nivel del aceite es muy bajo O no trae Hagan de cuenta que los baleros El balero se calienta y se desgrana Se desgrana Lo que provocaría Que salieran Las llantas Y valdría madre Y pues aquí estamos tomando las precauciones ¿Verdad? Este Fíjense que si Este ya es el último día Que checo Y si les faltaba Y si les faltaba Pero ya ahorita Ahorita va a quedar el puro 100 Es para no No andar con mermas Ya se checa Ya se checa Ya queda el nivel Le falta un poquito más Ahí está Tapita nueva Para que quede bien sellado Y la copa Sin resumir Así es banda Le andamos haciendo cariños al remolque Ahora también Le voy a cambiar los Los tacones Porque estos ya están bien Bien desmadrados Esto va aquí Va aquí Y va agarrado con dos tornillos De tres cuartos Ahí le hice su barrida Y pues ya prácticamente Ya está listo Y al trato le están Cambiando dos bolsas de aire De la suspensión Una fugaba Y la otra Traía Capado el tornillo De la base Y pues esperemos salir hoy banda A ver que onda Ahí cuídense bastante Saludos a todos Echenle ganas Pórtense bien Chau Juntos a todos Bênis Chau 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 Chau